¿Qué son las criptos? Es algo maravilloso, inventaron algo que es toda una cuestión de fe. Le tenés fe, te metés ahí adentro. No le tenés fe, no te metés ahí adentro. Ahora, lo que creo que hay que decirle a la gente, las cosas como son. Hablando de las cosas que se derrumbaron, ¿tu opinión sobre las criptomonedas? La criptomoneda es una cuestión de fe. Aquello que hemos estudiado en la economía autríaca, vos tenés que estar de acuerdo con la criptomoneda. ¿Por qué? Porque es una cuestión de fe. Hay un montón de monedas que se emiten, la gente genera confianza, la compra, tiene fe en esa moneda y me parece bien porque no le hacen mal a nadie. Vos compras una criptomoneda, ganás guita, ganaste guita, te fundiste, te fundiste. Es un mercado no regulado. Lo que yo no me gusta es, digamos, la estupidez humana. ¿Me explico? Porque viene la gente y te dice, no, el mercado tiene que ser todo desregulado. Después te lo encontrás tomando un café y te dicen, viste cómo cayó Bitcoin, son unos delincuentes. No, es el mercado desregulado, hermano. Es over the counter. Vos querés regulado, con 0,800 anda e invertí a otro lado. Pero si vos querés desregulado es así, digamos, es un mercado que es parecido al 1890 cuando había un banco que emitía un billete y decía este billete del banco de, digamos, Salvador Ditefa. No, tengo Salvador Ditefa. Después Salvador Ditefa no se rajaba y listo, se armaba un quilombo. A ver, siempre hubo crisis bancaria. Hay libros de Kindleberger, Pánico, Manía y Crack. Siempre hubo una cosa. Entonces, digamos, a ver, ¿qué son las cripto? Es algo maravilloso. Inventaron algo que es toda una cuestión de fe. Le tenés fe, te metés ahí adentro. No le tenés fe, no te metés ahí adentro. Ahora, lo que creo que hay que decirle a la gente, las cosas como son. A ver, vos me decís, tenés Bitcoin, todos tenemos Bitcoin. Porque si vos sos timbero, te gusta esto, la mano en coche, tenés algo de todo. ¿Me explico? Entonces, a ver, ¿es una cuestión de fe? Sí. Todos tenemos algo, todos tenemos algo. Ahora, la pregunta es, ¿a la gente le han contado la verdad? No. La gente cree que es algo sobrenatural. Y hay que decirle, mira, no hay un 0800 Bitcoin, los exchanges no tienen ningún control, no tienen ninguna regulación. El último que apague la luz, este TFX se rajó, la complica a Binance. Hay gente que ha tenido los Bitcoin guardados y se lo han choreado. Y bueno, tenía que tenerlo dentro de una wallet. Entonces, hay gente que quiere ir a jugar con el Real Madrid y nunca jugó ni con Zacachispa. Entonces, bueno, en verdad, vos querías jugar con el Real Madrid, tenés que tener un nivel de entrenamiento del Real Madrid. Entonces, digamos, si no, jugá en Zacachispa y comprá, comprá, digamos, una acción acá en el mercado local, comprá Mirgor, ¿me entendés? Ahí listo, ya está. Ahora, si vos querías jugar con todo ese mundo cripto y tenés que conocer bastante, porque yo me reconozco que soy un ignorante. Digamos, ¿por qué? Porque Ethereum tiene particularidades, cuando yo escucho, voy a una conferencia cripto y escucho a los que hablan, es un mundo en sí mismo, que uno para abordarlo tiene que estudiar un montón. Entonces, ¿qué querés que te diga? ¿Compraría el Bitcoin de 16.000? Y sí, porque, viste, qué sé yo, capaz que va a 16 y llega ahí a 21 y se lo tiro por la cabeza, ¿me entendés? Digamos, y ganaste algo. Pero no es algo que a mí me enamore, yo siempre digo que el Uber de Canter tiene que incluir solamente no más del 3% de la cartera. Porque yo, viste, no discuto con nadie. Yo cuando viene alguien y me dice, a mí me gusta la cripto. Bueno, ¿te gusta la cripto? Hace cripto. Te advierto que el Uber de Canter, cuidado, tiene volatilidad, no ponga más del 3% de la cartera. Dice, no, pero yo quiero ser como Malatón. Te falta un rap. Y Malatón te dice que, ojo, no ponga más del 5% de la cartera. Bueno, por eso te digo, a ver, la gente dice, no, yo quiero ser como Malatón y no, no, Malatón es uno solo, ¿me entendés? Digamos, el tipo es, digamos, un fenómeno. Entonces, digamos, vos no podés ser como Malatón. Pon el 3% y jugá ahí. Si te va bien, te va bien, te va mal, te va mal, quiere hacer trading, hacer trading. Nosotros en la oficina tenemos una persona que le enseña a la gente cómo comprar y vender. ¿Por qué? Porque yo no me animo a comprarte algo a vos y mañana te lo afanan y vos venís y me llenás la cara de dedo. Entonces venís, mirá, está este flaco, te enseña, te la llevás, lo vi con la wallet y a partir de este momento terminó nuestra relación. Chao.